Explicaba que está dentro de los parámetros en esta etapa que el pico de pacientes positivos siga subiendo porque lógicamente se están investigando mayor cantidad de casos y van a aparecer mayor cantidad de sospechosos. ¿Se esperaba para esta jornada una cifra como la de 105 casos positivos a la enfermedad? Sí, es correcto. Primero, buenas tardes a todos los gran meses. Gracias por estar en este panel informativo. Además, como lo informó el secretario en la provincia y se ha cumplido, vamos a dedicar una hora de evaluar desde la ciencia, desde el enfoque técnico, qué situación tiene la provincia. Como usted dice, es una situación muy grave, es una situación de la provincia, es una total dispersión de la enfermedad y que se necesita un enfrentamiento con todos los recursos que la ciencia, la técnica y los protocolos han puesto a disposición de la provincia y del pueblo de Cuba. Y de eso estaremos hablando en esto. Nosotros seguimos esperando ese incremento de los casos, pero ese incremento de los casos no puede ser hasta el infinito. Hay que tomar un grupo de reforzamiento y de acciones que nos permitan lograr ese incremento, caer en una meseta y después que empiecen a disminuir. Y para eso vamos a estar debatiendo cómo desde la ciencia, cómo desde el enfrentamiento, qué cosas más hay que hacer para poder controlar esta situación grave, ya de una transmisión comunitaria muy amplia. Después los especialistas profundizarán, sobre todo con un peso importante, más del 70% ya de la epidemia, en el centro de la provincia, es decir, en su capital provincial, vayamos, y esto trae el riesgo de que la diseminación va a ser al resto de la provincia. Y como estamos viendo, mientras más busquemos, más vamos a encontrar, y eso es necesario para poder cortar y fracturar la epidemia. Pero esto trae un costo enorme porque en la medida de más casos, hay más casos, hay más pacientes graves y hay más fallecidos. Por tanto, la emergencia con que tenemos que hacerlo y el tiempo en que nos demoremos con las acciones va a permitir poder salvar más personas y poder evitar que se nos enfermen más casos. Y en ese sentido es que nuestra intervención en este panel informativo va dirigido a cómo hacerlo y qué más tenemos que enfrentar para lograr que ese pico que hoy tenemos en algún momento comience a declinar, porque era lo esperado desde la semana anterior y puede ser lo esperado en los próximos días. Pero no es el comportamiento, tenemos que tomar medidas para que comiencen a disminuir los casos. Y eso sí, cada una de las acciones que serán explicadas por los especialistas la llevamos de manera eficiente, eficaz y en el momento epidemiológico que nos permitan ir controlando la epidemia en el menor tiempo posible. No podemos pasarnos tres meses en epidemia. Es decir, que la efectividad de las acciones que vamos a discutir aquí técnicamente, desde la ciencia y el por qué hay que hacerlo, nos va a permitir evitar que se enfermen más personas y por tanto que se agraven más personas y que fallezcan más grandes meses en estos momentos. Es la idea de cómo tenemos organizado, de acuerdo a la indicación que dio nuestro presidente del Consejo de Defensa y el vicepresidente del Consejo de Defensa, de abordar este tema desde la ciencia. Muchísimas gracias al doctor del Risco. Le propongo una pausa en el diálogo y al retorno ir al diálogo con el doctor Otto, especialista del Instituto Pedro Curí, porque la pregunta o la introducción para... la introducción al tema que va a abordar Otto tiene que ver con una frase que acaba de explicar el doctor del Risco. Hoy Granma vive una situación muy grave. Usted lo ha interiorizado, piensa en ello. Hoy Granma vive una situación muy grave. Vamos a hacer una pausa.